¿Qué es lo que hay que reconocer a los registros civiles, no solamente de Río Negro, sino del país? Es el esfuerzo y el trabajo que han tenido en la pandemia, y el esfuerzo y el trabajo que han tenido y el compromiso con los ciudadanos, porque el registro civil tiene una particularidad que atraviesa toda la vida civil de las personas, desde el nacimiento, desde el cambio del DNI a los adolescentes, desde una unión convivencial, un matrimonio, un fallecimiento. Por lo tanto, no hay una persona en la provincia o en el país que no haya tenido que ir a una oficina del registro civil a hacer un trámite, y eso le da una responsabilidad al Estado muy grande, porque tiene que tener condiciones de licencias adecuadas, tiene que tener personal capacitado para poder atender esa demanda, y sobre todo porque, por lo menos en Río Negro, es el organismo provincial que mayor territoria ya tiene. O sea, en Río Negro tenemos 70 registros civiles que atienden a vecinos de nuestra provincia, y la verdad que hay que valorar el esfuerzo que han hecho en la pandemia para seguir funcionando para seguir atendiendo, y también creo que el desafío y lo importante de este Congreso Nacional es seguir pensando y trabajar en herramientas tecnológicas e innovación para poder seguir modernizando y digitalizando el registro civil para que la gente no tenga que ir a una oficina a hacer un trámite, sino que lo pueda hacer desde su casa o desde su teléfono. Y en ese proceso estamos en la provincia. Esa actualización tiene que ver con muchos criterios, no solamente tecnológicos, sino también criterios filosóficos que se han incorporado en el último tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con multiplicidad de criterios que ponen al registro civil en su momento como un organismo por ahí más invisibilizado y hoy ha tomado un protagonismo en la provincia y creo que en el país justamente por esto, por la importancia que tiene la vida civil y la necesidad de tener registros civiles modernizados, actualizados y registros civiles inclusivos. Hay mucha legislación nueva que implica que el personal del registro civil esté capacitado para llevar adelante esas nuevas expectativas de la sociedad para con la normativa y para con el funcionamiento del registro civil. Eso hablamos del DNI binario, hay un montón de situaciones nuevas y novedosas que requieren un esfuerzo del Estado en capacitación y ayornamiento en los tiempos que corren.